Yo no puedo pedir a que te vuelva Después que te fuiste llevándote tú Yo no puedo pedir que regrese Lamentablemente te conozco el modo Es importante mencionar lo siguiente Nuestro amigo Antonio no ve, es ciego Gracias a Dios ha podido sobrellevar esa situación Me imagino que de inicio fue muy difícil Antonio Pero ya has podido Vaya, librar ese momento ¿De la cual vas a California? Sí Traen pesos Es que les íbamos a cobrar por el show Antonio tiene todo No, tiene todo Mira, toca perfectamente la guitarra Sabe componer perfectamente Esa canción, esta canción, esa canción para dolidos está muy buena Y luego tiene bonita voz Entonces, ¿qué es lo que lo ha detenido? Vamos avanzando Díganme ustedes Al no saberle yo la tecnología No, no, pues es que se tiene que aprender Porque ahorita no hay cosa más importante que la tecnología Ahora, ahora no es llamada de respetarte, don Pedro Vamos a pedirle para poder mostrarle a la gente que está conectada De que no solamente tiene una canción Antonio, aunque sea la mitad de cualquier otra No, ¿cuál mitad? Concinta, venga 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 Este tema, este tema se llama Este coincidencias del destino Yo no puedo pedir que te vuelva Después que te fuiste llevándote todo Yo no puedo pedir que regrese Lamentablemente te conozco el modo Vente cuando quieras a la hora que quieras Y con quien tú quieras a dar quien tu rumbo Y que seas muy feliz Y que seas muy feliz ¡Vamos! Quiero mencionar que las personas están echándole muchas flores a Antonio a Don Pedro Sí, sí Le gusta Canta bien bonito Sí, canta muy bien Las composiciones Historias que llegan Sí Pegan Deje mencionar algo importante Don Pedro Con el respeto Y con la confianza que Antonio nos ha dado Es importante mencionar lo siguiente Nuestro amigo Antonio No ve No ve, es ciego Gracias a Dios Ha podido Sobrellevar Esa situación Me imagino que de inicio fue muy difícil Antonio Pero ya has podido Vaya Librar ese momento Difícil ¿No? Y lo menciono Don Pedro Porque No hay Imposibles Mucha gente Que le pasa una situación Como la que le pasó a Antonio Se le cierra el mundo Sí Y es prácticamente el fin de todo En este caso Dios no lo deja desamparado Y siempre A todos Nos da Un don El don de Antonio Es precisamente Componer Tocar la guitarra Y cantar Saber cantar Exactamente Y a muchos quisiéramos aprender lo que él sabe Con su voz Porque la tiene muy agradable Y pues yo creo que Nada más tratar de hacer lo que Se le recomienda A las personas que pueden ayudarle A hacer sus filmaciones Para que salga adelante Porque es importantísimo Es lo más importante que hay En las redes sociales Para poder sobrevivir Ahorita Así es Ahora No solamente eso Pues tiene Tiene a su esposa Que lo acompaña Plenamente Le da el soporte Es ella que se está Grabando los videos Subiéndolos Y administrando En lo que son sus redes sociales Hace rato Cuando estaba Comenzando la plática Comenzaba Diciendo Antonio De que estaba buscando Qué arreglo musical O qué acompañamiento Tendría su canción No hay que buscar tanto No, 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 no A la gente lo que le interesa Es nada más Escuchar la letra El contenido De las palabras Y no importa Que vaya nada más Con la pura guitarra Puede ir con orteño Puede ir con Dos guitarritas Nada más Puede ir con Como dijiste Con orteño banda O orteño completo Nada más Con cuatro instrumentos Y también con mariachi Se oiría A todos dar con mariachi Pero como tú dices Pues no hay No hay recursos Y con banda menos Porque cuesta Un poquito más caros Pero Con cualquier instrumento Que se grave Tus canciones Son muy buenas Cuántas canciones Tienes compuestas Pues Tengo Ahorita Este Modificadas Ya bien Así para presentarlas Como unas Cuarenta Ya Y me imagino Que se me facilita Mucho también Componer Digamos Si te dedicaras Al cien por ciento Eh Cada semana Pudieras estar componiendo Tres o cuatro ¿Correcto? Pues Esto es Es algo muy Misterioso En un compositor Yo sé si nada más En mi Con sucede Pero Hay ratitos Que hasta en una hora Me compongo una canción Pero es que pasa Una mes Una semana Un mes Y no puedo componer No Si normalmente Así sucede Que por ejemplo Luis Se mete uno En un tema Y dice Voy a componer Una buena canción Para ese tema Y por más que le buscan No le encuentras La entrada Y de repente De repente Un día te levantas Y piensas en algo Y te sale una canción En menos de media hora La gente está Comentando De que Toca la guitarra Muy bien Muy bonito Entonces Para empezar Todas esas 40 canciones Que tiene Que no le guste tanto Don Pedro Él acompañado Con la guitarra De forma acústica Así lo pueden filmar Ustedes en la casa Ahora no va a falta Que les des el consejo Ya A su esposa Y usted viene con ellos ¿Verdad? Sí Es de la familia Sí Es mi hija Ah bueno Pues entonces Podría ella también Ayudarles a filmar Y a subirle el contenido Y eso Pero es que ahorita Ahorita vivimos Una paraja De por allá ¿De dónde vienen ustedes? De La Paz Baja California ¿Desde dónde? De La Paz ¿De La Paz Baja California? Sí Trae pesos Es que les íbamos a cobrar Por el show Guau